Espera y pronto mi hermano, Dios permitirá que sí, que todos estemos gozando en la tierra de Martí. Que todos estemos gozando, sí, en la tierra de Martí. Porque al morir por esa tierra vive tu alma, tierra bendita, hay que vivir con dignidad. Mi Cuba ve, mi alma te espera con la añoranza y grita al mundo nuestra consejna de libertad. Mi Cuba bella, mi alma te espera con la añoranza y grita al mundo nuestra consejna de libertad. Al combate correr pañameses, que la patria os contemple orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Porque al morir por nuestra tierra vive tu alma, tierra bendita, hay que vivir con dignidad. Mi Cuba bella, mi alma te espera con la añoranza y grita al mundo nuestra consejna de libertad. Mi Cuba bella, mi Cuba bella, mi alma te espera con la añoranza y grita al mundo nuestra consejna de libertad. Música Gracias por ver el video.